Unas 200 toneladas en productos orgánicos, 70 kilos de reciclaje y 1.200 toneladas en basura. Estos son los datos mensuales que registra el proceso de ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón sobre el servicio de recolección de desechos. La separación es muy importante para la disminución de las toneladas diarias, que son unas 40. Sí estamos recolectando, pero ocupamos más que la iniciativa de cada habitante del cantón, pues seamos más responsables a la hora de separar, de que a veces nos dicen es que no nos recolectaron, no nos recogieron la basura, pero esa basura está revuelta con reciclaje y eso también nos perjudica mucho a la hora de llevar una estadística del año. Cada día en el proceso de ambiente trabajan de lleno en diferentes acciones para que las personas se paren cada día más. Bueno, este es un proceso de mejoramiento continuo, no podemos decir que decaímos, sino que más bien tenemos que estar fortaleciendo, que la gente, recordándole a la gente que tenemos que seguir separando, que el cartón, que el plástico, que el aluminio, pues eso va todo el día del reciclaje y que si sabemos que ese día no se pasa por nuestras casas o no se pasa por nuestros negocios comerciales, no lo saquemos, porque esto va a ser, más bien se va a ver feo, entonces que respetemos los horarios que están establecidos. Aunque muchos actúan, hay quienes no. Sí, sí, la gente recicla, pero nos falta más, Carmencita, nos falta más. Estas 45 toneladas que todavía siguen estando en basura y que lo revolvemos, lo podemos bajar más y al bajarlo vamos a aumentar en la parte orgánica y en la parte de reciclaje. Así mismo se encuentran trabajando en diferentes acciones, como por ejemplo en el trueque del abono que se produce de la recolección de abono orgánico con las escuelas, tras la recolección de ellos en el tema reciclaje, o bien la campaña que se hizo, por ejemplo, el año anterior de recolección de envases de vidrios que también fue exitosa. Porque es un recuperador de suelo, que lo hemos estado utilizando en el trueque con las escuelas y con las comunidades para que las personas nos traigan, nos traigan el reciclaje y nosotros les podemos, como por ejemplo las asociaciones de desarrollo o las escuelas y todo eso que hemos estado cambiando el reciclaje por el recuperador. Por ejemplo, la última campaña que hicimos del cambio a vidrio por vasos fue un éxito porque recolectamos cinco toneladas de botellas de vidrio que estaban por todo lado en nuestras casas y tuvimos mucha aceptación con la población, que yo pienso que para el 2020 es como una campaña mensual y extendernos, llegar hasta los distritos para poder hacerlas también. En el municipio esperan continuar este año trabajando para que la población cada día separe más y recicle.